¿Preocupa el grado de contaminación que tiene la policía, entendiendo que son elegidas figuras para formar parte de la fuerza, que luego son separadas del cargo por el grado de responsabilidad que tienen estos casos? Pero obviamente, no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Nosotros encontramos una policía que no tenía ni siquiera un nivel de instrucción adecuado para estar al frente y con tamaña responsabilidad. Iniciamos un proceso de capacitación de la policía de 4 años, con intervención de las universidades. Hablo de 4 años, hace 5 años que emprendimos esta tarea. Vamos a cambiar a la policía. Hemos destituido a más de 600 policías cuando hemos detectado este tipo de cuestiones que usted relata. El poder político del Frente Progresista de Santa Fe tiene la firme decisión y convicción de no apañar a ningún policía que esté trabajando junto a las bandas criminales. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros nos basamos en los hechos. Cuando los hechos son tan contundentes como este caso, donde un juez federal, en vez de colaborar ante una acción contundente, coordinada de la justicia local, la cuestiona y la quiere retrotraer, nos llama poderosamente la atención y esta reunión es para eso, para hacer un llamado a sumarnos todos definitivamente para luchar contra este flagelo. Y a eso convocamos al gobierno nacional. Le decimos que en Santa Fe va a haber elecciones, que queremos discutir las cuestiones electorales en programas de gobierno para que la gente viva mejor. Pero no vamos a poner el tema, ni lo vamos a permitir que el tema del narcotráfico se use como debate electoral en la provincia de Santa Fe.